Perdemos muchas cosas, perdemos la salud, perdemos la juventud, una relación importante, un ser querido y de las pérdidas más dolorosas que podemos tener es la pérdida de un hijo. Y esa fue mi experiencia en abril de 2016 cuando perdió a Felipe uno de mis hijos. Jamás me imaginé que algo así podría pasar. Tuve grandes reflexiones y me hice muchas preguntas. Y un día me pregunté cómo iba a seguir viviendo después de lo sucedido. Y me llené de miedo. Fue aterrador. El panorama que vislumbré no era nada alentador. Y me llené de fuerza. Nacía la motivación de no volver a Felipe mi victimario. Era uno de los amores más grandes y más importantes que había tenido en mi vida. Y no era justo convertirlo en culpable de mi desgracia. Con compromiso, con determinación, con juicio, pero sobre todo con mucha voluntad, elegí hacerme cargo y hacerme responsable de lo que me estaba sucediendo. Comencé a poner en práctica algunas de las herramientas, aprendizajes y enseñanzas que había tenido la fortuna de recibir a través de mis búsquedas espirituales, leer algunos libros, asistir a talleres y cursos y, por supuesto, la formación que había recibido. Y me di cuenta que sí era posible seguir adelante de la mejor manera. Empecé a hacer conciencia, a sentir y a experimentar que las cosas que estaba practicando me estaban funcionando. Y empecé a observarlas, a estar muy atenta de ellas. Y tuve el impulso de escribirlas. Escribirlas para mí, para que no se me olvidaran, para reforzarlas, para recordarlas. Y se llegó el momento de quererlas compartir con otras personas. Y me animé a escribir mi libro, Tu Historia, un regalo de amor. Diez enseñanzas para seguir adelante después de una pérdida y ser feliz. Te invito a creer. Te invito a aprender. Quizás a desaprender. Te invito a vivir. A que te dejes seducir por el profundo aroma de amor y gratitud que está impregnado en cada una de mis palabras. Cuando adquieras mi libro, al final encontrarás un correo de contacto. Me encantará saber de ti y de tu historia. Si es posible transformar el dolor en amor. Y tu historia en un regalo de amor. Nos vemos pronto.